¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya ves que todo se jode Todo se jode Vale A ver, pero quiero salir de aquí A ver, pues vamos allá Tranquilos Que aquí no cumpla el pánico Que aquí no Vale Tengo cinco de madera Esto debería alcanzar de sobra Vale Y creamos otro cofre Vale, aquí está Ya lo tenemos Bien criadito Y a este cofre le vamos a poner Resultado Les digo, esto no es difícil Resultado Vamos a poner mayúsculas Resultado Ahí está Vale Listo, vale Ahí está Y a ver cómo funciona Esto Ah, pero nos falta otra cosa De verdad es que Necesito más cofres De verdad esto no me había pasado nunca De ser tan tonto y olvidar las cosas Creamos otra tolva Vale Otra tolvita Vale, vale Hay que me desconcentro Hay que me desconcentro Estoy un poco torno Llevamos con Ocho minutitos Vale Hay que ir a apurarnos Porque Es que A ver, vamos a hacer los videos dinámicos Para que no se aburran Este Ah, es que Crash Cool Es que Pero pues es que De verdad No vuelve a pasar Para la otra Yo pensaba que ya tenía todo listo Pero Oye Joder Pinche madre Me estás jodiendo Pinche madre De Apple Ay, puerco Vale Este cochino Me está Chimblando La paciencia Vale De por si andamos Como atareados Pero Vamos Ahora sí Creamos otro cofre De verdad Estoy tonto Y o sea Estoy más tonto De lo normal Ay, de verdad Bueno, me los Mira, me voy a poner Tus pantalones Ya para Pesado Vale Y ahora sí Quiero crear un cofre Por favor Un cofre Unida cofre Vale Y esto lo vamos a poner Tal que A ver Vamos a subir un poquito Vale A ver Esto Ay La estoy jodiendo De verdad Por favor La talba no se les ocurra Picarla con la mano No sé No sé Pero no quiero probar Vale Y este lo vamos a poner Aquí Arriba No, creo que la fastidie Vale De verdad es que soy un poco tonto De verdad soy tonto Perdido Creo que sí la arreglé Lo hice muy alto Pero no pasa nada Ay, de verdad ¿Cuándo voy a dejar de ser tan tonto? Ahí 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 está Pero este es No, este es producto No, este es producto Lo corregime rapidito Chicos Disculpenme que estoy un poco tonto hoy No sé por qué que me pasa Pero ya Ya está Ya está Ya no pasa nada No pasa nada Y este lo vamos a poner Combustible Y a ver Cómo funciona este cofre Digo este Aquí le vamos a poner Lo que queramos servir En este caso voy a poner cactus Se ponen aquí arriba Vale Y en combustible Vamos a poner Se hace madera O lo que ustedes quieran Vallas Y esto lo va a chupar Y aquí Vamos a obtener Lo que sería el tinte Esto puede funcionar Con carnes Lo que sea Y así de fácil De verdad es algo sencillito No sé por qué Yo me lo complique Muchísimo Y aquí estaríamos Con el horno Semi-autom Bueno Es automático Pero Tiene un defecto Este artilugio Y dirán ¿Qué es eso que tiene? ¿Cuál es el defecto? Y claro Pueden ampliar los cofres Si quieren agregarle otra parte Yo así de chiquito Si no No hay hierro Mucho Si no mucho Que digamos Y esto se va a ir a la tolva Todo esto se va a ir a la tolva Pero si quieren Reemplazarlo por carbón Estas vallas las voy a ocupar Soy un poco tonto Vale Agarramos más hierro Ay Que puse las vallas de aquí Ay Soy un poco tonto Y aquí combustible ¿Vale? Y aquí Pues aquí ya estaría El resultado Serían esto Sería el tinte Y ya Si te pasa De verdad chicos En prima Les quería enseñarme Además este mecanismo Bastante fácil Y sencillo Para toda la familia Y bueno chicos Si quieren Que les enseñe Un poquito más De mecanismos Yo creo que en el siguiente video Les voy a enseñar A hacer las pociones Pero esto es muy Fundamental Para la gente Por ejemplo Que va a minas Y pueden hacer más Y solo se ocultan Las tolva Tiene un defecto este horno Que no lo he comentado Que no te da experiencia Pero pues sirve bastante O sea Si me lo preguntas a mi La verdad que si vale la pena Y aquí tengo pues Los cactus Que pueden hacer más Más Y de verdad Es este Experiencia infinita También pueden cocinar Los bloques del nether Y nada más que decir chicos Nos vemos De verdad Apoyen con este video Dejen su like Y suscríbanse Para más videitos De esta hermosa serie Tienes que decir Que hoy nos vemos En el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!